Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, por un lado algunos precisamente están en paro de actividades, pero otros están trabajando y se empeñan en poner tras las rejas a los delincuentes. En el Estado de México, agentes municipales persiguieron a dos asaltantes que habían despojado a una mujer de sus pertenencias en la vía José López Portillo. Los zampones intentaron huir en un vehículo rumbo a Periférico Norte, pero los policías interceptaron este en un semáfono en Tultitlán. Los dos asaltantes descendieron del auto, uno de ellos fue sometido de inmediato, el otro iba armado y corrió al llegar a una sucursal bancaria. Fue interceptado por el oficial que custodiaba el inmueble, pero el asaltante le disparó causándole la muerte. Una vez más, el criminal intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenido. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.